Mi vida como terapeuta es validar a nivel nacional e internacional la herida de los sentidos desde el plano científico. Pero nadie sabe que es una experiencia. Los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos no entienden cómo al ver sus pacientes desde esta mirada del vientre materno más la herida de los sentidos pueden lograr cosas que por años no habían logrado con sus pacientes. Pero el mundo científico no sabe más allá de la gente más cercana mía que eso nace de aquí de la renovación tarismática. De la renovación tarismática. Es la experiencia de la renovación que el Señor lo que me ha regalado poder llevarlo al mundo. Porque no basta solo con lo que estamos aquí, ¿no? Tenemos que salir afuera al Evangelio. Salir afuera con la experiencia de Pentecostés. ¿Amén? Bien. ¿Cómo vamos? Ya hablé mucho de mí. Vamos a lo que vinimos. Quiero compartir con ustedes algo breve sobre estos 50 años de renovación. Y quiero principalmente hablar de la unidad. La unidad que es fruto de Pentecostés. No existe, es imposible que pueda existir unidad si no hay experiencia del resucitado, de Pentecostés. Y fíjense que al mirar la historia, ustedes tienen más historia, algunos tienen muchísima más historia que yo de la renovación tarismática. Ustedes tienen nombres. Yo el otro día me juntaba con los hermanos ex nacionales que ya los vamos a tener aquí en Quirgo. Mi hermano Hugo que siempre está participando. Mi hermana Raquel también que está aquí participando. Está Walter que no sé. Anoche lo vi, venía en camino. Y me juntaba con ellos, con María José Canto, con Héctor Contreras, con Jaime. Y ellos hablaban de toda esta historia, de toda esta historia, de todos los ex nacionales. Yo a algunos no les seguía la pista. Y realmente quiero decir que más allá de las diferencias que tiene una familia, porque somos familia. Porque me imagino que si tenemos que hablar de lo malo de esta familia, tenemos mucho para decir. ¿No? ¿Quién no ha llorado por esta renovación tarismática? Claro. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha tenido de mandar gana, de mandar todo a freír mono? ¿Quién no ha tenido de mirar para el lado? No, no de ese mirar para el lado, ¿no? De mirar para el lado y cambiarse de movimiento, de corriente de gracia. ¿No? ¿No? ¡No! ¡Ah, que son santos todos ustedes! Después me tocan para que se me peguen. La experiencia de Jesús en su peregrinar fue de todo, ¿no? También se sorprendió muchas veces cuando iba llegando a los lugares. Se sorprendía de las respuestas, de las preguntas, de la conducta de los hermanos, de los discípulos. Y nosotros no nos vamos a aprender de nosotros. Pero yo me quiero quedar en el día de hoy con lo que el Señor tiene en estos 50 años escritos ya de historia. Por eso, para mí es tan relevante y emocionante estar aquí en esta historia. Porque todos ustedes, todos ustedes, en una planilla que vamos a dejar para la historia, van a estar en la historia para siempre de esta renovación de Chile que participaron en el jubileo de los 50 años. Es algo histórico, hermanos. En los primeros 50 años de esta corriente de gracia, de este movimiento de la iglesia. Primeros 50 años. Y ustedes son parte algunos 5, 2, 3, quizás algún par de meses, otros 10 años, 20, 30. Ayer veía mi hermana Elisa, mi hermano Lionel, casi los 50 y tantos años de renovación carismática. Es una gracia del Espíritu Santo que usted y yo estemos aquí esta noche. Este día, es algo que se estaba formando en el mundo. Es algo que se estaba formando. Es algo que partió en febrero en una casa retirada. Tengo un sueño. Ya me voy a salir de la briga. Ustedes saben que yo tengo déficit de mencionar. Tengo un sueño que voy a realizar este año. Están todos invitados a los que quieren ir. Quiero ir a Estados Unidos a la Casa de la Renovación. No la conozco. Ya tengo algunas cosas listas para ir. Así que les voy a contar, les voy a repartir la información. Yo iba a ir solo porque le dije a mi esposa que yo quería ir. Era mi sueño ir a... ¿Cómo se llama la casa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es parte de su historia? El Arca y la Paloma. El Arca y la Paloma. Que está al servicio de la Renovación Carismática. Porque ya les voy a contar la historia de lo que pasó en el último tiempo con esa casa. En ese lugar donde la acción del Espíritu Santo comenzó en aquel febrero con esos jóvenes estudiantes que clamaron la presencia del Espíritu Santo. Gracias a esa primera comunidad de oración que se formó ese día usted y yo estamos hoy. En Estados Unidos se construyó una historia. A nivel mundial se construyó una historia. Estamos construyendo una historia nueva con CARIS, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática. Pero nosotros en Chile tenemos también una historia de estos primeros 50 años. y cada uno de ustedes sus lágrimas, sus penas, sus emociones, sus angustias, su ansiedad, su depresión, su alegría, su victoria, la frustración, los dolores más profundos del alma, todo eso que todo lo que hemos traído a lo largo de la historia también es parte de esta renovación carismática. Recuerden que nuestros grupos de oraciones estaban llenos de carismas. Veíamos milagros cotidianos. ¿Se recuerda de eso? Sí. Sí, que es. va, 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 estamos re mal. Llegamos al grupo de oración, le ponemos la alabanza porque quizás nuestra alabanza el padre Agustín decía, ¿no? La alabanza personal está mala. ¿Qué hacía el padre Agustín en todos sus retiros? ¿Grandes enseñanzas teológicas? No. ¿Qué hacía Gancho? Alaba. Alababa. Y en medio de la alabanza sucedían cosas. Le pregunto a esta renovación en estos 50 años ¿qué nos pasó con la alabanza y los carismas? Ya, pero no, vamos a llorar sobre la leche derramada. Estamos justo hoy día cruzando 50 años de historia para escribir los próximos 50 llenos de esperanza. Este es el tiempo. Mire, a veces yo me encuentro, recorro todo Chile y me encuentro con los hermanos que me dicen Ricardo, ¿qué podemos hacer con los hermanos que se han ido? ¿Qué los niños saben? Déjenlos. Ellos saben la dirección donde estamos. Ellos saben la ruta donde estamos. Pero hay que ir por nuevos, por aquellos que están perdidos, que no conocen la ruta. Tenemos muchos, muchos clientes para nuestra renovación porque el mundo está en crisis. Porque hoy día la pandemia más grande es el abandono, es sentirse sin rumbo, sin sentido. De ahí nace la teoría del sentido. la gente dice yo perdí el sentido de la vida y decide irse a suicidar. Todo el mundo hoy día cuando tiene un problema rápidamente su cabeza piensa en querer no estar, no existir o morir. La muerte se ha ocupado como una solución de problema y necesitamos con la gracia del Espíritu Santo ir a mostrarle al mundo que hay una esperanza, que hay una esperanza, que hay una fuerza que puede todo, que puede todo hasta lo imposible. Pero hay que creer en que es el Señor de la vida el que está en medio no es para estar feliz todo el tiempo la felicidad como sentimiento de acción. Yo digo estar feliz es una decisión no viene de ninguna parte más que de una decisión de nosotros. La felicidad es una decisión es una decisión primero a la vida nuestros abandonos sobre todo de las heridas de vientre materno nos hacen vivir en una posición más de muerte de acción de muerte y lo que nosotros conocemos a través de esta corriente de gracia es la acción viva del Espíritu Santo la acción creadora del Espíritu Santo creadora mire la cruz de la renovación creadora del Espíritu Santo hermanos tenemos gran historia si nos pudiéramos conversar hoy día cada anécdota que les ha pasado en los encuentros ¿no? en cada uno de los encuentros ese punta de tralca uno de las frasas ¿se acuerdan? ¡sí! esas escaleras subiendo y bajando las maletas pero siempre ustedes están sonrientes nunca de mal ánimo yo nunca me encontré con alguien de mal ánimo un reclamo jamás yo a eso podría eso sería una infamia decir un reclamo sería una infamia pobres samaritanos todavía los tenemos haciendo oración de sanación porque quedaban más heridos después el coche maltratado ¿se acuerdan cuando celebramos el Ecla en la Quinta Vergara en la Quinta Vergara? hubo ahí ¿se acuerdan o no? sí muchísima gente ¿se acuerdan que peregrinamos? había muchos buses en aquella Quinta Vergara años por favor ¿me recuerda Hugo? 2006 ¿este año? 2006 2006 2006 ¿se acuerdan o no? no, si vamos a hablar de años yo me voy a perder porque ¿el 96? no 2006 claro porque el 2006 está muy cerca bueno ¿pero se acuerdan de esa experiencia? los pompones como llegaban a celebrar al Señor parece que esa parte de la historia era gente creyente muy ardua de que el Señor estaba haciendo el agua yo me acuerdo de la Quinta Vergara como se disfrutaba en el Señor me recuerdo los encuentros masivos y yo quiero decirles ahí a los hermanos es que no es que la gente no necesite de Dios es que seguramente necesitamos renovarnos para servir también de una manera distinta es una generación distinta estamos hablando de un lenguaje distinto pero no porque usted tenga más años está fuera de esto necesitamos historia si nosotros la gente dice que quiere rápidamente sanar y borrar toda la historia está fuera de esto